Me preguntaban lo mismo, me parece que la Argentina y la provincia de San Juan específicamente sigue siendo una tira de oportunidades, somos un país barato en dólares para quien quiera invertir. Entiendo que en el mediano plazo se van a empezar a contar estas vicisitudes económicas y políticas que van a permitir justamente viabilizar un montón de proyectos que en este caso, lo hablo por la provincia de San Juan, son bastante viables y que están empezando a generar un diferencial en la provincia. La provincia tiene en la actualidad dos programas de incentivos fiscales, uno que selló en el año 2019 y que se están ejecutando, tenemos más de 55 empresas que han invertido en la provincia y otro que se ha sellado recién la semana pasada y se están evaluando y también vamos a tener gran cantidad de empresas de la provincia de San Juan y de otros lugares de Argentina que quieren invertir, que vienen y están decididas a invertir bajo un montón de vicisitudes y vuelvo a repetir, y aquí hay que poner en valor también el capital empresario, el capital empresario que es inquieto, que siempre está buscando nuevas alternativas, me parece que también hacen que esto funcione porque bajo la premisa de que el único y verdadero generador de puestos de trabajo del sector privado, el Estado lo que tiene que hacer es acompañar, inducir y esto que estamos haciendo, capacitar a las empresas para que puedan de la mejor forma poder acceder al financiamiento o a poder hacer proyectos de inversión. Preguntarle, Jarque, ¿cuáles son las áreas o los rubros en los cuales se están haciendo más hincapié o mayor impacto están teniendo en la provincia de San Juan? Con el programa de incentivos fiscales la realidad es que tenemos, es multisectorial, tenemos prácticamente todos los sectores cubiertos con nuevas inversiones, pero la provincia también está haciendo un énfasis en lo que es la diversificación productiva por un lado y por otro lado la actividad minera y la actividad sobre energías renovables. Aspiramos a ser en los próximos años los líderes de producción de energías renovables en la República Argentina, eso obviamente conlleva a largo plazo una disminución de los costos energéticos y que justamente hace más competitivo invertir en la provincia de San Juan. Así que es un programa, es un programa, es un desarrollo a mediano y a largo plazo que la provincia lo viene haciendo, lo viene haciendo bien, somos serios como provincia en el sentido de que el inversor extranjero busca estabilidad fiscal, estabilidad jurídica, calma social, son valores agregados que disponemos y que lo ponemos en valor y al momento de decidir un inversor entre invertir en un lugar o en otro, lo hacen en la provincia de San Juan. Está bien, el potencial San Juan lo tiene, pero existen, nuevamente lo traigo a la coyuntura, restricciones como el tema del dólar, las importaciones... Por eso digo, sí es verdad, totalmente de acuerdo con eso y que no le hacen bien, no solamente a la provincia sino al resto de Argentina, pero entiendo que son correcciones que se van a ir haciendo en el mediano y largo plazo y el que viene a invertir de otro país es una persona o es un empresario que no está mirando el corto plazo, no está mirando lo que pasó en estos últimos 48, está mirando siempre el mediano y largo plazo. O sea, si no, no podríamos estar pensando en un proyecto de alta envergadura como va a ser el de José María, que está decidida la inversión y que ya se están haciendo las primeras actividades. Y ese tipo de actividad a su vez conlleva otras empresas extranjeras que ya están empezando a hacer sus primeras bases en la provincia. Pero siempre el concepto que tiene que prevalecer es que la empresa que viene a invertir a la provincia de San Juan, tenemos que tender a que se asocie o que haya una joint betu con la empresa provincial para que el valor agregado quede en la provincia de San Juan. Me parece que ese es el concepto que tenemos que desarrollar, impulsar y seguir desde la provincia. Tema importaciones, justamente, ¿qué puede hacer la provincia para tratar de que este impacto sea menor, el impacto negativo que se recalca? Con respecto al tema de importaciones, se trabaja denodadamente desde el Ministerio de la Producción para tratar de agilizar y poder de alguna forma destrabar los problemas puntuales que hay con el tema de importaciones. No es un problema menor, o sea, gran parte de los insumos que demandan, no solamente la industria provincial, sino la nacional, son insumos importados. Entiendo que en algunos casos se está dando un proceso de sustitución de importaciones y en otros casos lo que se está tratando desde la provincia es de poder unificar y aunar criterios para lograr que se vayan destrabando. Es difícil, no es fácil, para nada. Es un contexto, una coyuntura bastante complicada. Pero entiendo que en los próximos meses se va a empezar.